El Ayuntamiento de Gines ha iniciado unas importantes obras de remodelación en la plaza de la calle Aza de Liendo, una actuación que va a suponer una reforma integral de esta zona que verá completamente renovado su aspecto en próximas fechas. El proyecto prevé la construcción de cuatro tramos de bancos de ladrillo visto en óvalo con cuatro entradas al centro además de dos pérgolas de fundición para dotar de sombra todo este espacio. Cabe destacar que estos bancos estarán decorados con azulejos pintados a mano que representarán diversos aspectos relacionados con el municipio y sus tradiciones dando forma a un conjunto especialmente acogedor y confortable que revitalizará todo el entorno ubicado junto a varios locales comerciales. Asimismo la plaza se rematará con un suelo decorado con piedra en diferentes colores así como con una zona de césped artificial y la incorporación de un olivo más que hará pareja con el ya existente en la zona. Todo ello se completará con otras actuaciones en zonas cercanas a la plaza en este sentido en el espacio situado junto a la calle Mógaba se habilitará un aparcamiento para motocicletas y una zona con bicicleteros renovándose además todo el acerado e incorporándose también césped artificial. Esta actuación cuenta con una subvención de 124.000 euros con cargo a la línea 10 de la segunda convocatoria del programa de empleo y apoyo empresarial ampliación del plan contigo de la diputación provincial.